En distintos sectores de la ciudad de Tena, la Gobernación de Napo, a través de la Intendencia General de Policía, con el apoyo de la Policía Nacional y el COS-2, ejecutaron operativos de control, en los cuales realizaron requisas, registro de documentos a varios ciudadanos y conductores, con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana. Hemos tenido la apertura por parte de la ciudadanía, no hemos encontrado hasta el momento novedad, está todo con normalidad hasta el momento. Estos operativos de seguridad se ejecutaron en distintos sectores, considerados como más conflictivos, como el Terminal Terrestre de Tena, Feria Libre, Sendero de la Misión y Malecón de Tena. Mientras que en la vía Puerto Napo se cumplieron operativos de control de armas, municiones y explosivos, conocidos como CAMEX, donde varios vehículos fueron revisados. Por lo general la reacción de la población es de agradecimiento en muchas zonas, al menos en las zonas conflictivas, la población se encuentra agradecida de que el personal militar y policial se encuentre desarrollando estos controles. Estas estrategias de seguridad implementadas por la Intendencia de Policía, el COS-2 y la Policía Nacional, fortalece la seguridad ciudadana. Sin embargo, habitantes de la ciudad de Tena indican que la delincuencia sigue en aumento. La noche dicen que andan gente abriendo locales, incluso el local de allá en la esquina, lo abrieron, se le llevaron el cilindro de gas, hacia arriba se le llevaron un teléfono. Mucha gente que pasa, por lo menos hay unos venezolanos que andan por aquí con un perro, andan con unos maletines, andan con unas cosas. En cierta de eso tenemos mucho recelo porque a veces se acuestan allá y comienzan a estar viendo las cosas y el otro día los corrí yo de ahí y se fueron allá. A los cinco minutos andaba el pueblo aquí atrás de él con un perro que se había llevado. Durante estos operativos no se logró incautar ni detener a ningún infractor. Sin embargo, las autoridades indicaron que continuarán permanentemente con los operativos de seguridad. Con edición de Yocitán, informó Rocío León, Noticias al Día.